grave para también preguntar tu opinión, querido Jaime, ante esta pues andanada de desobediencias por parte de la campaña de Xochitl Galvez. Más que eso, ante las injusticias que ocurren, mientras ellos incurren en una serie de circunstancias muy cuestionables que verdaderamente son como para sanciones fuertes, ahora salen con que el doctor Santiago Nieto no puede justificar su residencia en Querétaro, un hombre que pues fue registrado de bebito en San Juan del Río, que creció ahí, que fue al kinder, primaria, secundaria, prepa ahí, mientras que bueno, con los panistas incurren en situaciones terribles como lo del uso del logo, como no les pasa nada, como no le pasó nada a Xochitl, pues ahora lo hace alguien como Marco Cortés. ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay veces que, más que adentrarnos en interpretaciones demasiado elaboradas para entender el uso que están haciendo del INE, yo creo que esto tiene mucho que ver con con nuestra cultura, con nuestra cultura democrática. Desde siempre, desde siempre, en México ha existido el convencimiento de que todo árbitro puede comprarse, todo árbitro, ya sea de fútbol, ya sea de básquetbol, todo árbitro puede comprarse. ¿Por qué? Porque, como decía Enrique Peña Nieto, no es que la corrupción está, la tenemos, la llevamos, es parte de nuestra cultura. Y claro, este viejo proverbio es falso, es falso, completamente como lo ha demostrado el presidente de México. Pero eso te da mucho, eso te explica mucho de las razones por las cuales los partidos políticos como el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, siempre han visto al INE como ese árbitro al que se le puede comprar, al que se le puede sonsacar. Y de ahí este continuo forcejeo, este continuo pulso, como hemos visto en el curso de las últimas semanas, bastante interesante por cierto, entre Gerardo Fernández Noroña y otros miembros del PRD, el Chucho Zambrano, los representantes del PRI y del PAN, que es muy interesante este pulso porque demuestra hasta qué punto realmente ellos creen que el Instituto Nacional Electoral es un árbitro al que se puede doblegar, al que se puede comprar. Y esto te habla también de hasta qué punto yo creo que todas y cada una de las reformas que se acometieron para perfeccionar al Instituto Nacional Electoral, pues están incompletas, están incompletas. El INE no es una institución perfecta y no es perfecta porque desde su creación y hasta la fecha es una institución que se creó a base de cuotas de partido. Entonces la cultura de la partidización es inevitable, como hemos estado viendo. Y hay un elemento interesante que tiene que ver precisamente con el uso del emblema del INE y que tiene que ver con un debate, yo diría, de carácter casi existencial, porque en el seno de la oposición, porque y justamente en estos momentos, y si se dan cuenta, la estrategia electoral del PRI, PAN y el PRD ha dado tumbos de manera impresionante porque no logran encontrarle la cuadratura al círculo para apuntalar las encuestas que siguen dándole la victoria a Claudia Sheinbaum. Entonces los últimos debates, primero quisieron rehuir de esta identidad, ¿no? Con el PRI, con el PAN, con el PRD. ¿Cuántas veces vimos a Xochitl Galvez diciendo que ella no se aliaría con Alito? Pero luego dice que sí se aliaría. Es una crisis existencial cabrona, ¿no? Cabrona. Entonces, para que veas lo difícil, en medio de una crisis existencial, esta candidata dice, bueno, entonces, ¿qué coño soy? Soy PRI, PAN, PRD, ¿qué soy? Entonces, claro, en en esta carrera contra el tiempo de ir ajustando, lo único que se les ocurre, por obra del señor Claudíquez González, es que no, acuérdate, tú eres una candidata ciudadana, una candidata ciudadana, y por eso yo creo que han elegido estos colores que los distancian del viejo PRI, de la izquierda del PRD, del PAN, de alguna manera, pero con el PAN incrustado ahí. Entonces, pero al mismo tiempo, caciques como Marquito Cortés, y Alito siguen metiendo su cuchara para presentarse como cabeza de lista con burlesa, es un totum revolutum, un totum revolutum de estos tres partidos que no terminan de ponerse de acuerdo, y a pesar de este empeño en presentar a Xochitl Galvez como la candidata ciudadana, no cabe duda que es una candidata que representa lo peor de las corruptelas, lo peor de las componendas entre el PRI, el PAN, el PRD, desde que Carlos Salinas de Gortari inauguró la cultura de las concertasesiones. Entonces, yo creo que a pesar de estos intentos por esclarecer la imagen de Xochitl Galvez como una candidata ciudadana, no lo van a conseguir, ¿por qué? Porque los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos saben que una candidata ciudadana no nace de un día a otro, una candidata ciudadana se da después de una trayectoria de lucha, de activismo, de proselitismo, como ha sido la carrera, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, tú puedes revisar toda la trayectoria de Claudia Sheinbaum, cómo iba desde que era dirigente estudiantil, cómo iba y tocaba puertas, cómo defendía causas, eso no lo encuentras en la trayectoria de Xochitl Galvez, que se inventaba una historia de niña que caminaba kilómetros descalza, que vendía gelatinas, eso ya nadie se lo cree, y mucho menos este invento de que es una candidata ciudadana. Ahora bien, si no lo han conseguido en todo este tiempo, Paco y Toño, imagínense, hay que tener en cuenta una cosa, el primer debate es el próximo domingo, el próximo domingo, es decir, tienen el tiempo en contra, yo creo que a pesar de que Xochitl Galvez ha dicho que ella va a terminar, va a destrozar a Claudia Sheinbaum, que va a demostrar que ella es más chingona, pues no lo va a poder hacer, ¿me entiendes? Porque como lo que no da Dios, no lo da Salamanca, no lo da Yale, no lo da Harvard, no lo da nadie, no lo da la UNAM. Entonces yo creo que es una candidata mal elegida, mal elegida, la campaña ha sido desastrosa, desastrosa por donde se le mira, porque eso de poner un Frankenstein político a partir de partes de aquí, del PRI, del PAN, del PRD, y luego decirte que es un candidato ciudadano, no está yendo, no está teniendo tracción esta idea del candidato ciudadano. Así es que yo creo que el próximo domingo va a ser la primera gran demostración de quién es realmente Xochitl Galvez, por cierto, en un debate en el que a pesar de las protestas de Morena, va a seguir estando como moderador este Manuel San Martín, que una y otra vez ha demostrado que está en contra de Morena por activa y por pasiva. Y son tres debates que nos van a costar, ojo, 19 millones de pesos, 19 millones de pesos. Así es que yo francamente creo que ya Xochitl Galvez está realmente contra la pared. Yo veo muy complicado que logre remontar por muchas, por más encuestas cucharadas que publiquen aquí y acuya, yo creo que la suerte esté echada. Y lo último que van a tratar de hacer es insistir en este tema de que Xochitl es una candidata ciudadana. Yo creo que no van a convencer a nadie. No, ni a su propia base política, que ese es lo más claro. No los convencen, pero por ese odio dogmático que tienen contra todo lo que representa López Obrador, bueno, pues todavía tienen ahí a un sector de la población. Pero sería muy interesante ver que pierden, pierde Xochitl Galvez y pierde la derecha conservadora por muchos, muchos millones. Y bueno, pues así, ahí se quedan ahí en la verdadera calle de la margurita. Queridos compañeros, yo les quiero agradecer que se hayan conectado con los otros, que como siempre nos den estos análisis tan profundos, tan enriquecedores para Sin Censura. Estábamos contigo, Jaime, por favor, compártanos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Cómo no, como siempre, querido Antonio, querido Paco, es un placer estar, compartir mesa con ustedes dos. Ya saben, a mí me pueden encontrar todos los días de lunes a viernes en Noto para Cínicos. Estamos ya preparando el programa a partir de las 14 horas. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba Jaime Jogurno y a partir de las 14 horas en Noto para Cínicos con la periodista Lourdes Salas y su servidor Jaime Hernández. Un abrazo inmenso para los dos queridos hermanitos. Igualmente, querido hermano, ahí tiene usted el queridísimo Jaime Hernández, periodista y, por supuesto, corresponsal de Guerra. Paco, también, por favor, comparte nuestras redes sociales para que la gente sepa ahí. Toño, pues yo primero les dejo un abrazote a los dos. La verdad, saben que mi estima por los dos es amplísima y es recíproca. Segundo, Jaime nos queda ver porque no nos ha dicho que va a tratar en No Apto para Cínicos. Y yo, ya saben, Jaime, les agradezco mucho. Nos vemos mañana, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter y en Facebook, arroba Paco Cruz Jiménez, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Así que nos debes eso, Jaime. De entradita, para saborearnos algo siquiera. Jaime. Pues vamos a hablar de esta decisión también de que Donald Trump ya le respondió al presidente de México. Ha dicho que ni 10 centavos va a dar, porque ya saben que el presidente de México ha solicitado 20 mil millones de dólares que ya sabemos que no se los dio ni Trump ni Biden, pero hoy insistió a Trump que ni más, que no, ni 10 centavos. Y vamos a hablar de este tema, de cómo la derecha conservadora intenta recuperar el tiempo perdido a través de estas campañas de propaganda que yo, francamente, creo que ya nos surten el efecto deseado entre millones de mexicanos. Eso van a ser los dos temas centrales de No Apto para Cínicos. Pues estaremos pendientes de No Apto para Cínicos con mucho gusto, claro está. Y sí, efectivamente, yo lo que le respondo a Trump es lo que dice el presidente López Obrador. Dice eso en campaña y ya veremos después. Quiero compañeros, muchas, muchas gracias. Ahí tiene usted también al que dice. Un abrazo a los dos. Paco Cruz, Francisco Paco Cruz. Y bueno, vámonos con más compañeros.